Let's go, Neldo. Go, Neldo. Come on, boys, come on. El último, creo que va a pelear el otro ritmo ya. ¿Quieres hacer una exposición? No. Bueno, sobre el color. Estoy muy hungry. Si me déjame comer, entonces voy a ver. Hola, hola. Ben es Wuppercad. Quiero hacer algo aquí. Quiero intentar hacer eso. Eso es lo que quiero hacer. No hay miedo. No hay miedo. Entiendo. No hay miedo. Mejor que vaya. We're going to bring it on because we're going to go. Go, Naldo. Uchi mata, Naldo. Uchi mata. Por el lado, Naldo. Por el lado. Come on, Naldo. Vamos, Naldo. Contragolpe. Contragolpe, Naldo. Contragolpe. Da, sepeit. Sekunde. Get out of there, Naldo. T Bachó, tch ongla. No! T Bachó, tch ongla, Naldo. Tch ongla. Tch hat. Tch. Tch. Gracias.